Luego de que ayer se inició la distribución de los billetes de la Lotería Nacional para el sorteo del avión presidencial, el presidente Andrés Manuel López Obrador adquirió el primer cachito para la rifa. En el Palacio Nacional el mandatario pagó 500 pesos para este cachito con número 00000000 para este sorteo que se llevará a cabo el próximo 15 de septiembre a las 16 horas en el salón de sorteos del edificio principal de la Lotería Nacional. El encargado de hacer entrega de este primer cachito fue el director de la Lotería Nacional Ernesto Prieto, quien anunció que ya se elaboraron los 6 millones de billetes para el gran sorteo número 235. Al respecto, López Obrador aseveró de que ganarse uno de los 100 premios de 20 millones de pesos, cada uno entregaría los recursos para la entrega de becas para estudiantes de bajos recursos.